Para el público El reágel más taura Pero atenuaba su luz El lado oscuro de su alma Por esa hija en el sur Que siempre le fue negada Como persigue al ladrón A diario la taquería Como sombra tras cartón Llegó la melancolía Y poco a poco volcaba Esa amarga letanía Dos horas antes del alba A solas con su poesía Tenía la voz exacta Braseaba cada poema Con su ternura, su rabia Con su alegría y su pena Siempre con la pinta recia La sonrisa luminosa No habrá otro igual en la tierra Se llamaba Julio Sosa Tuvo el amor de su pueblo Que destinó en una par El responso de Leopoldo En su polla y el ritual De un coro de milongueras Y ves Margot y Esthercita Recitando como un rezo Versos de la cumparsita Porque en una madrugada Herido por un chique Quiso chusear a la panca Para olvidar su deseo Y al quererla gambetear Un patirico noviembre Apretó fuerte el pedal Apretó fuerte el pedal Y lo madrugó la muerte Tenía la voz exacta Braseaba cada poema Con su ternura, su rabia Con su alegría y su pena Siempre con la pinta recia La sonrisa luminosa No habrá otro iguan en la tierra Se llamaba Julio Sosa Salute Parón